Ya estamos en plena temporada navideña, en plena época festiva. Es momento de disfrutar, pero también es momento de cuidarse la salud, de cuidarse. Hay que cuidarse para prevenir el COVID-19. Hay que tomar medidas adecuadas, pero los que son diabéticos tienen que y que tienen otras condiciones de salud también tienen que cuidar su salud. Vamos a hablar de eso hoy desde Puerto Rico, desde América Latina, desde San Juan, desde el sur. Tenemos un programa Conectando con tu salud desde distintos puntos. Vamos a tener una invitada de lujo para hacer eso. La doctora Marielly Sierra, endocrinóloga que está en San Juan de Puerto Rico. Pero tenemos el compañero Sergio Ortiz desde Colombia, donde también se come muy bien en la en la Navidad. Buenas noches, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Luis, buenas noches. Muy buenas noches para todas las personas que a esta hora nos están viendo, nos están sintonizando. Un privilegio para mí compartir con usted, con una persona con tanta trayectoria. Sergio, que se come bueno en Colombia, ¿verdad? Para esta época. Claro que sí. En las festividades hay muchísimas cosas para comer y sobre todo cosas que hacen mucho daño para nuestra salud. Bueno, pero tenemos a una experta para evitar que comamos rico, pero con daño para nuestra salud. La doctora Marielly Sierra, una endocrinóloga prestigiosísima de San Juan de Puerto Rico. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros en la revista Medicina y Salud Pública. Muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad educativa que tenemos para nuestros pacientes de la comunidad latina. Porque realmente, pues, como esto ya es a base internacional, pues sí queremos hablar sobre estas épocas festivas. Lo mucho que vamos a disfrutar en ellas, porque sé que las personas están locas por celebrar estas Navidades. Con mucha precaución, definitivamente, por el COVID-19. Y sobre todo, mucha precaución en estos pacientes diabéticos que son más predispuestos a severidad de enfermedad de COVID-19. Mantenerlos bien controlados dentro de lo que son estas festividades. Comiendo de todo, pero de una manera saludable y controlada, que es lo que queremos básicamente hablar aquí. Yo pienso, doctora, que esta temporada festiva en particular. Tiene la situación especial de que va a ser la primera Navidad en dos años. Que mucha gente se va a sentir por la posibilidad de celebrarla en grande, de reunirse con su familia, etc. Y ahí está el riesgo que nos podemos esmandar, ¿no? O sea, me parece. Completamente de acuerdo. Lo vemos en los medios noticiosos. Vemos cómo están esos aeropuertos en estos momentos para el Día de Acción de Gracias. También ocupados, las personas celebrando, yendo a los supermercados. Así que ya sabemos que vamos a tener cenas bien cuantiosas en estas festividades. Y lo más importante es nosotros tener cierto conocimiento sobre esto. La ingesta calórica y de carbohidratos. Y poder controlar y balancear lo que vamos a estar haciendo en estas diferentes fiestas. ¿Las instrucciones son las mismas para cualquier diabético? ¿O son diferentes para el que es diabético tipo 1 o el que tiene diabetes tipo 2, doctora? Realmente, el paciente con diabetes en general debe de tener unas recomendaciones básicas. La diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2 es su tratamiento, ¿no? El paciente diabético tipo 1 depende de insulina para poder manejar su vida. Y, pues, no debe dejar su terapia de insulina jamás. El paciente diabético tipo 2 pudiese tener tanto terapia de insulina como terapia de medicamentos orales. Entonces, independientemente de cómo esté su estado de diabetes, pero realmente lo que es el control en balance nutricional o lo que es un estilo de vida. Porque realmente en mi aspecto personal a mí no me gusta hablarle de dietas a las personas. Dietas existen muchas y muy pocos las seguimos. Así que realmente esto es un estilo de vida. Lo que nosotros desarrollamos con un buen balance, tanto en lo que son los 3 nutrientes principales. Nuestros platos se componen de carbohidratos, que son los almidones. Ahí tenemos lo que nos sube prácticamente los niveles de azúcar. Tenemos proteínas, que son nuestras carnes, los pescados, los pollos, las aves. Y tenemos lo que son los vegetales o ensaladas, que es lo verde. Así que nosotros tenemos que balancear nuestro plato con estos 3 nutrientes principales. Y en la época navideña lo podemos hacer. Lo que pasa es que el menú navideño se basa más en almidones y componentes que son altos tanto en azúcar como en calorías. Así que por eso vemos un aumento de peso dentro de esta época navideña. Y al mismo tiempo un aumento en lo que es el control de la diabetes o un descontrol de los niveles de azúcar y en los laboratorios de los pacientes. Este tú en Colombia, porque en Colombia son bien disciplinados y no comen nada de esas cosas. El acerito. Digamos que sí, digamos que sí. Y más en estas fiestas. Ahorita hay muchas cosas que las personas por lo general consumen. Dentro de ellas está algo que se llama tamal. Otra cosa que se llama lechona, que creo que se llama lechón. Y doctora, pues en este caso exactamente yo quisiera preguntarle qué tipo de comida pueden comer las personas que cuentan con diabetes miletus tipo 1 en este caso. Realmente una persona con diabetes miletus tipo 1 es el que depende de insulina para poder vivir porque no la produce. Así que esta persona siempre y cuando mantenga su terapia de insulina y un control de lo que es el balance nutricional de los tres nutrientes principales puede comer de todo. De todo, repita eso, de todo. De todo. Podemos decir que una persona con diabetes puede consumir tanto carbohidratos, tanto proteína como lo que serían los vegetales y ensaladas. Ahora, tenemos que sacar aparte lo que es el renglón de los carbohidratos. Nosotros tenemos diferentes tipos de carbohidratos. ¿Cuáles son mucho más saludables? Los carbohidratos complejos. Aquí estamos hablando de las cosas que son orgánicas, las cosas que son integrales. Los carbohidratos simples son nuestros carbohidratos refinados. Las cosas que estábamos mencionando backstage como dulces de panadería, lo que son las harinas refinadas, panes blancos, los dulces, las bebidas endulzantes. Toda persona con diabetes y esto más allá de la persona con diabetes va más al público en general. Realmente nosotros podemos añadir carbohidratos en nuestra comida, pero vamos a evitar comer con jugos, con refrescos, con bebidas que son energizantes porque no hace falta. Estamos duplicando azúcar. Así que vamos a comer con nuestro vaso de agua, con nuestras bebidas que no tienen azúcar añadida y así podemos disminuir la ingesta. Tenemos que controlar las porciones y esa es la base primordial de nosotros poder entonces tener una dieta completamente balanceada. Por ejemplo, si comemos, como dicen en Colombia, lechona o como decíamos en Puerto Rico, lechón asado y encima tenemos una bebida de estas bien dulces y soy diabético, no es buena idea. Mira, para hacer un ejemplo, un plato navideño en Puerto Rico se basa de lo que sería un pastel, quizás dos. Le añadimos arroz con gandules, muchas veces se cuela la ensalada de papa, ensalada de codito o los guineitos en el cabeche, el pedazo de pernil, las morcillas y si cabe, que muy pocas veces cabe en ese plato, un poco de ensalada verde con tomate, pero muy pocas veces aparece ese componente en el plato. En este único plato, nosotros tenemos un total de aproximadamente 3.000 calorías porque un pastel de masa contiene 450 calorías, casi 500 calorías y 45 gramos de carbohidratos. Un solo pastel de masa nos está dando lo que en un plato nosotros necesitamos como íntegro o lo que sería nuestra reserva nutricional. Así que conociendo estos aspectos, nosotros lo más importante que tenemos que tener en esta época es qué cosas me brindan más calorías o qué cosas me brindan más carbohidratos. Y voy a negociar. En esta fiesta me voy a comer el pastel. No combinemos los pasteles con el arroz. No combinemos el arroz con la ensalada de papa. Escojamos un carbohidrato. ¿Qué es el carbohidrato? El almidón. Si en esta fiesta tenemos guineitos en el cabeche y a ese es al que le tengo ganas, pues me como el guineito en el cabeche y esa es mi porción. Y esto lo puedo combinar con el pernil, que el pernil pues básicamente es proteína. Le quitamos la gran mayoría de la grasa. Tratemos de evitar ese cuerito. Yo sé que da trabajo, pero tratemos de evitar el cuerito tostadito que nos pone por encima. También pues obviamente si tenemos morcillas que contienen arroz, muchas de ellas dentro de ellas, tenemos también una ingesta alta de carbohidratos de ese almidón que está en esa morcilla. Tres onzas de morcilla nos brindan 380 calorías. Así que si seguimos sumando la sumatoria de ese plato es inmensa. Y a esto lo combinamos con tres onzas de coquito que me dan casi 400 calorías. Y muy pocas veces nos tomamos tres onzas de coquito en una fiesta. Así que tenemos que tener la conciencia de cómo voy, cuánto he ingerido. Y lo más importante, si tenemos diabetes nos vamos a monitorear. Porque si nuestra azúcar está comenzando ya el día con una azúcar elevada, no la voy a matar como decimos en arroz y habichuelas en la fiesta porque definitivamente me tengo que controlar. Tenemos que entonces tratar de mantener lo que sería el control de los alimentos que estoy consumiendo y saber añadirle a ese plato los tres nutrientes principales controlando ese carbohidrato. Si tengo una diabetes de 150, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo comer todo eso o no? Lo importante de esto en cuanto a los niveles de azúcar son varias cosas principales. Primero que nada, pues me gustaría hacer la exacerbación de que en la época navideña no detengamos nuestro seguimiento médico y empezar la época sabiendo cómo están nuestros laboratorios, dónde estoy parado. Y de la misma manera recibir los refills de los medicamentos y mantener la terapia durante este tiempo. Segundo, el monitoreo. ¿Cómo yo comienzo el día? ¿Cómo están mis azúcares? En el ejemplo de un azúcar en 150, básicamente entiendo que la pregunta va dirigida a 150 durante el día, no necesariamente en ayunas. Así que he comido, estoy empezando la fiesta con 150 de azúcar. Ya sé que la estoy comenzando con unos niveles un poco más altos de lo normal. Cada persona con diabetes es un mundo y los niveles de azúcar, las metas de azúcar se individualizan. No todo el mundo tiene que tener el azúcar en 90 dependiendo de sus condiciones médicas y no todo el mundo la puede tener en más de 180. Así que si ya la estoy comenzando en 150 y yo no debo pasar de 180, sé que me tengo que controlar durante esa hora. Quizás hay coquitos, no lo voy a tocar porque yo sé que eso es azúcar. Así que prefiero comerme mi pedacito de pernil, quizás con unos guineitos en escabeche. Y tuve un control de ingesta de carbohidratos. Hay ensalada verde, vamos a echarle el plato y rellenamos el espacio que queda. Pero estoy disfrutando en familia, estoy compartiendo y estoy ingiriendo parte de la cena navideña sin excederme. Obviamente de los parámetros de lo que es la ingesta de calorías y carbohidratos. Claro. Entiendo que los tamales en Colombia se parecen a los pasteles. Sergio, o no sabes. Sí, el tamal está hecho por una masa que es de color verde con arroz, garbanzo y hay veces le ponen cerdo o pollo. Entonces, creo que se varía un poco. Doctora, en este caso usted acaba de hablar muy bien de qué podría consumir un paciente con diabetes tipo 1. En este caso usted afirmó de alguna forma que obviamente no es una camisa de fuerza porque es muy difícil, pero se debe hacer un balance. ¿Cómo podríamos decirle a una persona con diabetes tipo 2 cómo podría alimentarse ahorita? ¿Cuál sería la diferencia en estas festividades? Pues realmente en cuanto a lo que mencioné anteriormente, en cuanto a lo que es diabetes y el balance nutricional, no hay una diferencia específica. Las recomendaciones siguen siendo las mismas tanto para una persona con diabetes tipo 2. El paciente con diabetes tipo 1 debe de tener un cuidado un poco más extremo en el sentido de que no se le deben olvidar sus insulinas al momento de estar en sus fiestas navideñas porque la persona que no se pone su insulina para ingerir estos alimentos que tienden a ser más altos en azúcares, sí pueden tener entonces una complicación seria ese día de lo que sería un pico hiperglicémico o hasta una emergencia. Esa sería la diferencia, pero en cuanto a lo que serían las recomendaciones nutricionales o cómo mantener un estilo de vida en estas fiestas, pues es básicamente igual para ambos. Nos están viendo en Colombia, pero nos están viendo en Puerto Rico, obviamente, pero nos están viendo en República Dominicana. Damari Torres preguntó, ¿y el tembleque? El tembleque dentro de la lista de las comidas en cuanto a calorías, ¿verdad? Porque las calorías nosotros las medimos para lo que es el aumento de peso y cómo controlar la ingesta. Las calorías, el tembleque es el más bajo en calorías. Podemos decir que por lo menos por un cuarto de taza de tembleque tenemos 175 calorías. Ahora, el tembleque está hecho de maicena. La maicena es un almidón, así que la ingesta en cuanto a carbohidratos sigue siendo alta. Tenemos casi 30 gramos de carbohidratos por un cuarto de taza de tembleque. Si lo comparamos con el arroz con dulce, lo que le llaman en República Dominicana, básicamente el arroz con coco, que es bien alto en calorías. Eso es arroz, tiene almidón, tiene diferentes tipos de leche de coco, tiene crema de coco y al mismo tiempo se le añade un almíbar de azúcar. Así que el arroz con dulce definitivamente lo ponemos en la lista de los warnings o botón de pánico como los pasteles. El arroz con dulce es bien alto en calorías y carbohidratos, definitivamente. So que podemos balancear, sabiendo esta información, si hay un vasito de tembleque versus un arroz con dulce y me comí el arroz con gandules, pues mira, no me voy a comer ese arroz con dulce. Me estoy comiendo otro plato de arroz, literalmente. Así que podemos balancear el tembleque dentro de estos dulces, es el que menos calorías te puede brindar. Nelly Perdomo nos está viendo en Puerto Rico, dice, excelente explicación de la doctora, todo es cuestión del balance. Y Nuri Yelka Díaz nos está viendo desde Perú. ¡Wow! Felicidades para la gente de Perú. Yo no sé cómo se come en Perú. No sé si Sergio sabe qué platos hay por Perú, pero si Nuri Yelka nos quiere decir para explicar para que entonces nuestra especialista, verdad, pues nos hable de si conviene o no, porque nos están viendo en América Latina y en todos esos lugares hay que orientar a la gente. Hay gente, doctora, que hace lo siguiente. Come de más, esto yo he visto en familiares míos, come de más y entonces después aumenta la cantidad de medicamentos como que está haciendo la gran cosa. O sea, come de más, no come con el balance que usted acaba de explicar. ¿Eso se puede y se debe hacer, doctora, o no? No es recomendable definitivamente. Muchas de las personas que hacen esto son, por lo general, los que utilizan insulina. Ellos saben que se pueden subir las dosis de insulina de acuerdo a lo que se comieron y pues quizás les funcione o quizás se causen ellos mismos una hipoglicemia, aunque eso es un efecto secundario. No debemos duplicar medicamentos, bien importante a los que estén tomando medicamentos orales o pastillas para el azúcar. Jamás pensemos en que me voy a tomar doble dosis porque comí más. O sea, nos podemos intoxicar. Puede ser sumamente perjudicial para nuestro hígado o nuestro riñón. Así que no pensemos que por tomarme doble terapia del medicamento que no está indicado o recetado por su médico de esta manera. Nunca sobrepasen lo que su médico le recetó en cuanto a las pastillas. Los que utilizan las insulina, pues sí tienden a subirse un poco las dosis. A veces siguen recomendación médica. En una charla, en su última evaluación, el médico les indica, puedes subirle X cantidad de unidades si vas a consumir estos alimentos. Ya eso es una recomendación médica. Mucho cuidado con sobrepasar las unidades de insulina que están utilizando simplemente porque comí un poco más. Eso los puede causar una hipoglicemia. Como se dice en buen español, un bajón de azúcar que puede terminar en una sala de emergencia. Así que lo más importante es que ustedes sepan cómo está ese azúcar antes de comer, consumirme este plato de comida. Y tengan en mente que no podemos duplicar los medicamentos. Hay gente que dice que le da bajones de lechón, pero yo no creo que eso sea cierto, ¿verdad? No existe tal cosa como un bajón de lechón. Nos dice... No, todavía no. No se conoce. Nuri Yelka Díaz Yabar, de Perú, nos dice que allá se consume arroz con leche. Aquí en Puerto Rico hay arroz con leche, yo no sé si en Colombia lo hay. ¿Hay algo que se parezca a esto que estoy diciendo? Arroz con leche. Sí, en Colombia también existe el arroz con leche, pero es demasiado dulce. Le ponen un poco de canela, pero lleva mucho azúcar y más encima le ponen algo que se llama uvas pasas. Que no sé si allá también es súper dulce esas comidas. Doctora, hablando de este tema, le pongo el caso de mi abuelo. Él tiene diabetes tipo 2 y él está utilizando pastillas y también le estamos aplicando insulina. Y él afortunadamente le intenta cuidarse, pero mi familia no lo ha entendido todavía. Entonces, para todas las personas que a esta hora nos están viendo, ¿cómo podríamos involucrar a nuestras familias, a nuestros amigos para ayudar a estas personas para que no solo se cuiden ellos, sino también cuiden a estos familiares con diabetes? Sí, pero lo más importante realmente cuando tenemos un familiar con diabetes es involucrarnos tanto en el conocimiento. La educación es lo primordial y el paso número uno. El paciente, tanto como su familia, debe recibir educación sobre lo que es diabetes, sobre lo que es el estilo de vida, el cambio en estilo de vida que debe de mantener una persona con diabetes. Y trabajar en equipo, se debe de establecer un plan en equipo y una meta de lo que sería familiar, ¿no? Porque a largo plazo eso va también a beneficiar a las personas que viven con esta persona. Es bien difícil cuando nos reunimos en familia, y yo creo que esto es cultural, no puedo decir que es solamente de Puerto Rico, puede pasar en toda... Esto es algo como que viene con los genes latinoamericanos, que la persona o está consumiendo una porción más pequeña y los demás rápidos te preguntan, pero tú estás a dieta, pero mira, échale un poquito más, que estamos de fiesta y esto es un solo día. Y imagínese el abuelo de serio, que todo el mundo lo está cuidando, todo el mundo dice, como abuelo, te estás comiendo muy poco, ¿qué pasa? Exactamente. Pues esta persona obviamente tiene que trabajar con esta situación y explicarle a sus familiares, mira, yo tengo esta condición y por esta razón es que yo estoy consumiendo de esta manera. Ahora, otra opción o una buena idea que podemos implementar es que antes de hacer esta actividad, como familia vamos a planificarla, y si sabemos que tenemos a una o dos personas con diabetes en el grupo, vamos a llevar un solo postre. No llevemos el arroz con dulce, no llevemos el coquito, no llevemos el tembleque. Mira, tú te encargas del postre y en esta fiesta va a ser este. Así que no llevemos pasteles, vamos a hacer arroz con gandules. Y ya en la próxima fiesta, porque hacemos varias, esta acción de gracias, está el 24 de diciembre, está despedida de año, navidad. Así que tenemos varias actividades para poder consumir la gama del menú navideño que tenemos de una manera porcionada y así ayudamos a esa persona también. Y nos ayudamos todos porque a la larga, todos en la familia van a aumentar menos de peso y van a tener menos problemas de azúcar a largo plazo. ¿Arroz con leche está contraindicado o no? El arroz con leche, les puedo decir que en pacientes con diabetes, contraindicado. Consúmase su arrocito con dulce, con gandules en el plato de comida de una manera porcionada, no más de un cuarto de taza, con sus proteínas y vegetales. Si no consumió nada de carbohidratos, porque esta persona quiere consumir arroz con leche en esa fiesta que solamente se comió su pedacito de carne y se lo sirvió únicamente con ensalada y vegetales, cosa que los felicito y se tomó su vaso de agua. Esa persona se pudiese dar el gustito comiéndose su pequeña porción de arroz con leche. Ahora, ya consumiste la carga de carbohidratos que tenías del día y de la fiesta. No mires el coquito ni mires los otros postres que vamos a tener presentes, ni los pasteles, obviamente, o los tamales como se conocen en Colombia. Nelly, perdón, es desde Venezuela, no es desde Puerto Rico que nos está viendo, así que nos están viendo muchos, ¿sabes? Y en variados países. Dice, aquí también se come bueno en Venezuela. Lo sé, en Venezuela se come rico. El tamal o pastel aquí le llamamos ayaca. Y dice, doctora, en el caso de los niños, ¿cómo manejamos el consumo de dulces en esta temporada? Porque también hay niños diabéticos, ¿verdad? Y los niños les fascinan los dulces. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, en el caso de los niños, lamentablemente, ya a nivel mundial está aumentando la incidencia y la tasa de lo que es diabetes tipo 2. En niños diabéticos tipo 1, que es el otro tipo de diabetes que necesitan insulina. Pero el diabetes tipo 2 está aumentando exponencialmente en niños. Así que tenemos un problema tanto de obesidad como de diabetes infantil. En los niños, yo entiendo que el control no tanto en la época navideña con los dulces que tenemos en las fiestas, porque a los niños, por lo general, les interesa otro tipo de dulce. Estamos hablando de los dulces habituales. Tú le ofreces un tembleque a un niño y, por lo general, no te lo gustan tanto. Así que esto tiene que ser ya un control más bien general de estilo de vida. A los niños debemos de controlar el consumo de dulces desde el inicio, ¿no? Ya en las navidades, estamos por ahí en la fiesta, lo que sea, tenemos que tener pendiente de no dejar quizás, a veces preparamos mesas donde están todos los postres puestos ahí y estamos todos envueltos hablando y quizás los niños van y cogen uno, no nos damos cuenta, van y cogen el otro. Quizás tener esas cosas un poco más controladas y ofrecerle a los niños al momento de ese postre, pues un solo postre y el postre que el niño se vaya a comer. Pero sí, esto es sumamente importante y entiendo que es una responsabilidad más bien de cada padre poderlo entonces controlar. Yo no sé si el abuelo de Sergio lo ponen a comer dulces endulzados artificialmente. No sé, no explicará. Pero aquí hay una pregunta que me parece muy interesante y es de Adrián Isaac que dice ¿Es ayuda que coman postres endulzados con endulzantes artificiales como el Aspartame? Pregunta Adrián Isaac. El Aspartame es uno de los muchos endulzantes artificiales que tenemos hoy día. Existen muchas otras opciones también. Los endulzantes artificiales ayudan en el sentido de que estos números que ya estaba hablando de lo que es la carga de carbohidratos y calorías que recibes por X cantidad de dulce, dígase de arroz con dulce o tembleca, disminuya. Ahora, es bien importante y aprovecho este foro para educar al pueblo que cada vez que nosotros veamos en el mercado que diga sugar free o no azúcar añadida o cero azúcar y sea un jugo, sea un dulce, no tengamos en mente que ahí no hay azúcar y me lo puedo comer. Siempre va a haber carbohidratos. En el ejemplo del tembleque lo podemos hacer con Aspartame o decir una marca libre de compromisos, Plenda, Equal o una de estas. Realmente no tiene azúcar añadida, pero sí tiene almidón porque está hecho de maicena. Al igual que el arroz con dulce, el almíbar lo podemos preparar con un azúcar artificial que no se le está añadiendo, pero sigues consumiendo arroz. Si bajas la carga de carbohidratos y vas a ayudar a esta persona, y sería una excelente idea porque así la persona no está consumiendo la carga completamente de carbohidratos que lo puede deteriorar. Pero como quiera es importante que sepamos que está consumiendo azúcares y que lo que está consumiendo se convierte en azúcar a largo plazo y que como quiera debemos de tener cuidado en la porción que consumimos. Sergio, tengo la curiosidad. En Colombia se hace eso, se consume dulce, endulzado artificialmente, que como quiera pueden ser peligrosos, nos dice la doctora. Se consume mucho allí dulce, productos endulzados artificialmente. Sí, en general como tal en Colombia encontramos desde postres hechos en casa, también como muchísimos en tienda y generalmente pues los adultos no los consumen, pero los adultos sí tienden a consumir muchos postres y esto tiende por ejemplo a subir mucho el tema del azúcar. Bueno, doctora, en este mismo tema tengo entendido que no pueden hacerlo los diabéticos, pero ahorita en estas festividades se aprovechan mucho para tomar alcohol, entonces la gente dice no, eso no pasa nada, estamos aquí en confianza, tenemos que disfrutarlo. ¿Los pacientes con diabetes pueden tomar alcohol o no? ¿O qué tipo pueden tomar? Porque aquí hay mucho. Mira, realmente la recomendación obviamente médica es que las personas con diabetes no deberían de consumir alcohol. Hay que ser realistas, ¿verdad? Y no tapar el sol con un dedo. Lo importante es conocer qué tipo de alcohol es más deteriorante para nuestra salud o cuáles nos pueden empeorar nuestra condición de diabetes. Importante siempre preguntarle a su médico si los medicamentos que está consumiendo, especialmente las pastillas para su azúcar, no interactúan con el alcohol. Eso es bien importante. Tenemos un hígado por ahí que hay que proteger aparte de lo que es el azúcar, ¿no? Diabetes es un conjunto de lo que es corazón, riñones, hígado. Realmente lo que son las bebidas navideñas, por lo menos en Puerto Rico, todas son dulces. Están hechas de cremas y leche de coco, aparte de que algunas se les añade azúcar. Y sí, son sumamente altas en azúcar. Esas bebidas definitivamente no están recomendadas en una persona diabética porque está consumiendo otras cosas durante la actividad. Así que no es necesario. Ahí es un bien, un no rotundo. Ahora, tampoco lo vamos a dejar con su ácido de agua porque yo sé que eso no va a pasar. ¿Qué bebidas son más bajas en carbohidratos? Las cervezas light. Todo lo que sea una cerveza que diga light contienen de 2 a 4 gramos de carbohidratos. Lo que son los whiskeys. Los whiskeys prácticamente tienen cero carbohidratos. Ahora, whisky es un hard liquor o lo que se conoce como un licor grande, un licor fuerte. Así que tenemos que tener cuidado con hígado. No es que vamos ahora a consumir whisky, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo básicamente eso. Pero sí dentro de las bebidas, la cerveza light es una de las que menos te sube el azúcar. Y no combinemos bebidas alcoholizantes con jugos. Lo que es el vodka, por lo menos en Puerto Rico, hay ahora una gran moda de tomar lo que es el vodka con jugo de toronja rosada, natural, no natural, chanchina. Chanchina, básicamente le estamos añadiendo de 25 a 30 gramos de carbohidratos a un trago. Así que no combinemos los jugos. Vámonos con cosas que prácticamente no tienen un alto contenido de azúcar. Como por ejemplo los vinos. Los vinos espumantes son más altos en azúcar, seguido por los vinos blancos y por último los vinos tintos. Los vinos tintos con una copa de vino tinto, dígase 5 onzas, de este vino puede contener de unos 4 gramos de carbohidratos. Así que tenemos opciones. En la cena nos la podemos acompañar con nuestra copa de vinito tinto. Tenemos que tener precaución. No nos vamos a beber el sip pan de la cerveza light, porque la doctora dijo que la cerveza light es la que no tiene mucha azúcar. Así que realmente tampoco es que vamos a excedernos en este sentido. Pero sí me gusta darle estas opciones o darle este tipo de estos tipos de tips, porque realmente la persona puede pasarla bien y hay opciones. Y el pitorro de los puertorriqueños. Todos los puertorriqueños que nos están escuchando y viendo saben lo que es el pitorro. No sé si en Colombia se conoce algo así o en Chile o en Colón o en Venezuela. El pitorro. ¿Se puede tomar pitorro? Bueno, el pitorro realmente está compuesto de la manera tradicional. Si el pitorro está hecho de una fruta fermentada, una fruta natural fermentada, el contenido de azúcar, si no se le añade azúcar o sirop, no es tan alto. Todos estamos en la fiesta y estamos envueltos y de momento se hizo como un round de shot de pitorro. Eso lo hacen mucho en Puerto Rico. Son pequeños vasos donde sirven prácticamente una o dos onzas de pitorro y todo el mundo se la bebe. Así que en ese sentido, a menos que la persona esté sobria, ¿verdad? Porque va a terminar bastante ebrio. Pues no, porque es un licor bastante fuerte. No vamos a tener un efecto tan masivo en las azúcares. Es por un solo vasito de pitorro de no más de dos onzas. Ahora, no es recomendable para una persona con diabetes que esté tomando medicamentos porque sí le afecta mucho a lo que es el nivel del hígado, el metabolismo de los medicamentos, más esta alta ingesta de alcohol, sí nos puede traer problemas a nivel ya más de hígado. Andrea Torres nos está viendo en Chile. Dice, soy de Venezuela, pero vivo en Chile ahora. Agradezco la explicación. Tengo predisposición a la diabetes por familiares directos y creo que esto lo vamos a aplicar en mi hogar durante todo el año. Pero entonces ella dice que se prepara un producto que se llama ponche crema. Es lo mismo que describe la doctora. Yo imagino que sí. Se refiere al poquito. El ponche crema debe ser algo como el coquito que está basado en, hay una diferencia entre el coquito y el ponche, por lo menos en ciertas áreas de Puerto Rico. El coquito lo preparan libre de huevos, tiene lo que es la leche de coco, la crema de coco, que es lo más contenido de azúcar que contiene la bebida, más tiene el alcohol con la canela. El ponche, por lo menos en Puerto Rico, se le añade a esa mezcla huevo, queda un poco más espeso. Así que realmente dentro de la ingesta calórica y de carbohidratos sigue siendo lo mismo. El ponche es un poco más alto en calorías, así que pues hay que tener cuidado en cuanto a lo que es el control de peso por la ingesta calórica también. Juliana Ortiz, no sé si le pregunta desde Puerto Rico o desde otro sitio, dice, ¿qué clase de pan pueden consumir los diabéticos? Realmente en cuanto al pan es el mismo concepto de lo que son las harinas refinadas o los carbohidratos refinados. La diferencia de lo que es lo refinado y versus lo integral es básicamente la manera en que el cuerpo procede de esas azúcares. Es una azúcar integral, es una azúcar compleja que no está refinada, no ha pasado por manufacturación. Así que nuestro sistema digestivo pasa a trabajo rompiendo esa molécula grande. Nosotros tenemos un concepto que se llama el pico glucémico o índice glucémico. Cuando el sistema digestivo digiere, esa azúcar comienza a subir gradualmente en la sangre y así mismo nuestro páncreas tiene que trabajarlo, ¿no? Y versus lo que sería un azúcar blanco o simple o un pan blanco, lo consumimos y en menos de 5 a 10 minutos eso está digerido. Esa azúcar blanca subió en sangre de una manera agresiva, el índice glucémico es bien agresivo y así nuestro páncreas tiene que trabajarlo y de esa manera suben las azúcares. Así que siempre se recomienda que la harina con la que se produzca el pan sea una alta en fibra e integral, porque de esa manera nosotros vamos a tener un pico glucémico gradual que se puede trabajar de una manera más adecuada. No es que me va a dar menos azúcar, por lo general tiene la misma cantidad de gramos de carbohidratos, es el carbohidrato que estamos consumiendo a la diferencia. Dicho sea, de paso, estuve en México una vez y allí consumen en las posadas un pan dulce, o sea, el pan que nosotros conocemos le añaden dulce por fuera. Como una mallorca. Como una mallorca. Eso es riquísimo, pero me imagino que debe ser peligroso. Sí, no, definitivamente ese pan de por sí, cuando el pan tiende a ser dulce, parecido al pan sobado de nosotros acá en Puerto Rico, que contiene aparte de grasa, tiene grasa tipo cochinillo, también tiene azúcar, se le añade azúcar a la harina. El pan queda dulcecito, obviamente es delicioso, pero se le echa ese glace de azúcar por encima en un pedazo de pan, básicamente se puede estar consumiendo unas 40 gramos de azúcar. Por plato, no se recomienda en un plato de comida que uno consuma más de 40 gramos de carbohidratos. En Colombia no, porque en Colombia son santos, esas cosas de estar echándole azúcar al pan y eso, ¿verdad, Sergio? Eso ya no... En Colombia se conoce como roscón, que es un pan cubierto también de azúcar y aparte por dentro tiene dulce de guayaba, entonces es delicioso. Y queso crema en algunos de los que también los combinan con queso crema, guayaba, o les echan crema dulce, piña, también los vemos por ahí con esas cosas. Hay una oyente televidente o internauta desde Colombia, desde allá de donde está nuestro compañero, Sergio, y se llama María Justina Parra, dice desde Colombia, si una persona consume muy pocos dulces y su resultado de glucosa está en 111, ¿qué puede ser lo que está haciendo para provocar este aumento? ¿Esto es el indicio de diabetes, doctora? Pues realmente entiendo que la pregunta de ella va dirigida a que saca el azúcar en 111 en ayunas por la mañana. Cuando decimos azúcar siempre pensamos en dulce, ¿no? Pero una persona que consume cero dulce puede desarrollar prediabetes o diabetes. Nosotros los latinoamericanos tenemos el problema factor genético. Ya por ser latinoamericanos, especialmente en Puerto Rico, tenemos una predisposición alta a diabetes. Segundo, el factor dieta. Nosotros pensamos como que, pero yo no como mucho dulce porque me sube el azúcar. Pero ¿cuánto estás consumiendo de viandas? ¿Cuánto consumes de arroz, de pan y de pastas? Esas son las cuatro cosas en nuestras dietas primordiales que nos van a aumentar los niveles de azúcar. No necesariamente es el consumo de dulces. Y tercero, ¿cuántos refrescos o jugos yo me tomo al día? Este dato es bien importante y me gustaría compartirlo ya que hay tantas personas observándonos. Por tomarnos una soda, dígase una Coca-Cola al día. En un mes consumimos 3 libras de azúcar. Una Coca-Cola tiene 12 cucharadas de azúcar. Así que no es solamente los dulces. Hay muchos factores en el estilo de vida que nos predisponen a que nos aumente el azúcar. Nosotros tenemos un cuerpo que va aguantando, duplica su capacidad de metabolismo de azúcar hasta que llega a un punto en el que no puede más. Y ahí vemos entonces una deficiencia de poder manejar esas azúcares. Y comenzamos a ver esos niveles de azúcar en más de 100 miligramos por decilitro en la mañana. Lo que se conoce como prediabetes. Aspecto importante, el ejercicio. El ejercicio no es únicamente para bajar de peso y estar bonito. El ejercicio es sumamente importante para el consumo de la glucosa en la sangre. El músculo utiliza el azúcar para la energía que estás ejerciendo durante el ejercicio. Así que si tenemos una vida sedentaria, básicamente ese azúcar que consumimos en los alimentos que se convierten en azúcar, se van a convertir eventualmente en grasa porque no se utilizaron. Y tenemos aumento de peso y tenemos unos niveles altos de azúcar en sangre. Silmarilla, estoy casi seguro de que está en Puerto Rico. Dice, ¿podría repetir el asunto del vodka y la toronja rosada? Sí, fue un ejemplo que básicamente utilicé, porque en Puerto Rico se está consumiendo bastante lo que es la vodka con la toronja rosada. Y la utilicé como ejemplo para, como consejo de que no debemos mezclar o tratar de evitar lo más posible lo que son los tragos con jugo. No, porque estamos consumiendo azúcar. Entonces el problema es que pues estamos envueltos en la actividad, en la noche y lo sentimos como algo refrescante. Entonces terminamos tomándonos 3, 4 traguitos y realmente nos consumimos en esos 3 o 4 traguitos casi 100 gramos de azúcar. Porque dependiendo de la cantidad de jugo que se le añada. Puede ser con la toronja rosada, puede ser con el jugo de china, puede ser con cualquiera. Muchas veces se utiliza la natural, se le exprime la toronja natural. Ese tiende a ser un poquito más flexible en los niveles de azúcar, pero como quiera es fruta. Y estamos añadiendo azúcar a la bebida alcohólica. La maltodrextina es azúcar. Está mucho en suplementos de crecimiento muscular. Pregunta Adrián Isaac. Pero realmente no tiene un al final del pasaje o del lo que sería el promedio de su metabolismo tiende a tener a convertirse en azúcares, pero más bien son azúcares de alcohol. Se están empezando a utilizar mucho esto como suplementos también o como azúcares endulzantes. Como yo le digo mucho a los pacientes cuando estamos con alguna moda, estamos en temporada conejillo de India para muchas cosas hoy día. Nosotros hoy día tenemos mucha información gracias a lo que sucedía hace 20 años atrás y podemos estudiar lo que pasó con estas personas. No vas a ver un nivel elevado de azúcar en sangre, pero sí tiene un efecto parecido al azúcar en lo que son los órganos. Mi recomendación realmente es no abusar mucho de este tipo de suplementos. Mantener el balance y la persona que quiera aumentar su masa muscular existe en otras maneras. Tenemos una ingesta de proteína aumentada, cada vez que vayamos a hacer el ejercicio, la buena hidratación, el tipo de ejercicio que estamos haciendo. Así que realmente si estamos preocupados por este sentido, debemos de tener precaución. Doctora, yo tengo una pregunta y esto ya es respecto a lo que usted ahorita está hablando de la toronja. Y yo sé que muchas personas se la hacen porque hoy en día pues está de moda mucho el no consumir azúcar. En un momento se estaba hablando, por ejemplo, aquí se consume mucho jugo de naranja. Y al consumir mucho jugo de naranja se supone que pues esto crea demasiado contenido de azúcar por toda la fructosa que contiene. ¿Es recomendable que las personas normalmente consuman jugos, por ejemplo, sin azúcar, las personas diabéticas o no? Porque aquel día estaba leyendo un estudio que hicieron justamente en Puerto Rico y simplemente recomendaban tomar agua. Entonces, ¿usted nos podría aclarar esa duda? Realmente, como yo le explico a mis pacientes aquí en la oficina, lo que son los jugos y los refrescos trata de eliminarlos, ¿no? Si tienen diabetes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un jugo natural que yo pico la naranja, la exprimo en el vaso versus comerme la naranja? Volvemos a lo que es el ejemplo del índice glucémico. Me como la naranja, me estoy comiendo la molécula completa de azúcar, el sistema digestivo la metaboliza de una manera. Exprimo la china y ya básicamente se perdió ese efecto. Estoy tomándome la molécula más simple. Así que el efecto de subirme el azúcar en la sangre tiende a ser más agresivo. Esa es la diferencia entre el jugo versus comerme las frutas, ¿no? Ahora, yo soy una persona que todas las mañanas me gusta tomarme mi juguito de naranja porque ese es parte de mi desayuno. ¿Qué podemos hacer? Porque tenemos que buscarle opciones a las personas. Si vas a consumirte el jugo de naranja, ese es tu carbohidrato. Como les mencioné inicialmente. Siempre en nuestros platos de comida vamos a tener un carbohidrato. Así que ese carbohidrato lo vamos a combinar con la proteína y el vegetal. Nosotros nos podemos desayunar, por ejemplo, una tortilla que esté compuesta con jamón, que esté compuesta con cebolla, pimientos. Ahí tenemos vegetales. Y tuvimos la proteína y nuestro vaso de jugo de china o jugo de naranja complementa el desayuno. Y lo consumir, ¿no? Aquí es la manera de cómo se consume y cuánto se consume. Porque hay personas que no pueden comer si no es con un vaso de jugo o refresco. Ya ahí ese es un problema. Porque entonces ya cuando vamos a almorzar, si voy a almorzarme una papa, voy a almorzarme un pedazo de vianda o un poco de arroz, pues mira, ya ahí definitivamente no deberías añadirle el jugo ni el refresco porque tú estás ya consumiendo tu carbohidrato. Desde Colombia, Juliana Ortiz pregunta, ¿a qué hora se recomienda la última comida del día para un diabético? Realmente la última comida del día, independientemente de una persona diabética versus una persona sin diabetes, no debería ser muy tarde. Yo sé que dependiendo de los ciclos de los trabajos de cada persona y su vida individual, si es una comida que vamos a hacer tarde en la noche, dígase después de las 6 de la tarde, que sea una comida liviana. ¿Por qué? Porque a veces llego a las 8 de la noche a mi casa y yo sé que no he comido nada desde la 1 de la tarde y tengo mucha hambre. Y a esa hora me como un plato de arroz. ¿Y qué hago después? Me acuesto a dormir. Tenemos varios problemas ahí. No estoy quemando toda esa caloría y azúcar que me acabo de consumir, así que se va a convertir en grasa. Y segundo, voy a desarrollar a largo plazo gastritis. Así que vamos a empezar a tener problemas gástricos de reflujo. Así que tenemos que evitar todo ese tipo de cosas. Yo siempre les explico a los pacientes, como dice por ahí el dicho, desayunas como rey, almuerzas como príncipe y cena como plebeillo. Que tu cena, no importa la hora, sea tu comida más light. Light no significa un plato de cornflakes con leche. Un plato de cereal con leche es mucho carbohidrato. Aquí en Puerto Rico, y aprovecho esto para decirlo, muchas personas dicen, bueno, como te dicen, me voy a comer tarde, voy a comerme un plato de cereal con leche. El cereal es una hojuela tanto de trigo o de maíz que es almidón. La leche contiene carbohidratos, a menos que sea una leche de almendra libre de carbohidratos. O una leche de soya, que muchas personas las utilizan. Light me refiero a que consume vegetal ensalada y quizás una proteína liviana. Carne blanca, un huevo, algo sencillo que te evite también lo que es que nos es irritante. Nos cenemos de esa manera. Y créeme que de esa forma los prediabéticos no pasan a diabetes y los diabéticos se van a controlar. Y las personas que quieran un control de peso, igual. ¿La leche de almendra es recomendable entonces para los diabéticos? La leche de almendra no es que sea recomendable. Como mencioné, tenemos que tener cuidado que la persona no sea alérgica, que no sea intolerante y sobre todo, como todos los alimentos. Vamos a mirar la tabla nutricional. En la tabla nutricional atrás nos va a decir por cuánta porción de ese producto, cuántos gramos de carbohidratos contienen. Andrea Torres, desde Chile nuevamente, he leído muchas personas están inyectándose insulina para fines estéticos. Varios amigos se lo han recomendado a mi novio para aumentar masa muscular. ¿Es seguro hacer eso? Eso es completamente no seguro. Sabemos que la insulina es anabólica. La insulina fomenta aumento de peso. Y en estas personas que están haciendo ejercicios como para masa muscular, muchas de ellas las utilizan. Tienden a consumir alimento para evitar las hipoglicemias o el bajón de azúcar. Esto no es recomendable. La insulina no se utiliza para hacer músculo. No se debe de hacer porque realmente que vamos a estar causando a largo plazo un cuerpo que con tantos niveles de insulina se va a tornar resistente a la insulina. Y vamos a tener a largo plazo esa resistencia a insulina nos va entonces a causar una prediabetes o una diabetes a largo plazo porque el cuerpo básicamente va a necesitar más insulina. El páncreas va a tener que producir más insulina para que entonces la insulina haga su efecto que es el bajar los niveles de azúcar en sangre. Complicaciones. Me puse la insulina durante los ejercicios. Consumí tanta energía porque estoy haciendo pesas, porque estoy haciendo cardiovascular y me da una hipoglicemia o un bajón de azúcar. Puedo terminar en una sala de emergencia como puedo no llegar a la sala de emergencia. Porque si es un paciente no diabético, las hipoglicemias pueden ser severas. Una hipoglicemia te puede causar convulsiones. Una hipoglicemia te puede causar hasta un derrame en pacientes predispuestos. No es un juego. Hay que tener mucho cuidado. Y mi recomendación para tu novio, si hay otras personas haciéndolas, que es los orientes, pero que no utilice la insulina para hacer masa muscular. Norma Rivera pregunta ¿Cuánto carbohidrato es suficiente al día para un diabético? Eso depende mucho de la persona. Diabetes es una condición que nos tenemos que sentar. Y depende mucho de edad. Depende mucho de dónde estamos parados, de qué control, qué niveles de azúcar estamos comenzando. Depende mucho de las condiciones médicas que tiene esa persona, qué medicamentos está utilizando y expectativas de vida. En algo en general, pues diríase que no deberían de pasar de por lo menos 25 a 30 gramos de carbohidratos por plato. Y eso, pues, es como que el average básicamente lo generan. Sergio, ¿tú habías comido antes de venir a esta entrevista? Sí, sí, me había tomado justamente un poco de nada. No había comido nada, pero estoy lleno, porque es que esto ha sido una cosa que hemos hablado de cuánta comida hay. Pero ha sido interesante tener gente de Colombia, de Chile, de Venezuela, de Perú, de Puerto Rico. Ha sido realmente impresionante. Esta última pregunta. Chusquísimo Pacho se llama este. No sé, ese chusquísimo me suena como que puertorriqueño no es. ¿Qué pasa con un bebé cuando su mamá tiene que aplicarse insulina en el embarazo? Bueno, realmente la diabetes en mamá, cuando la edad, en mujeres embarazadas, se trata con insulina. No se utilizan medicamentos orales, no se utilizan pastillas ni otros inyectables para el azúcar. Con bebé, si mamá mantiene un control de azúcares dentro de los estándares, que son bastante agresivos. Con bebé no tiene por qué pasar absolutamente nada. Así que bebé tampoco está predispuesto a que tenga bajones de azúcar dentro de mamá ni nada por el estilo. Lo importante es que durante el embarazo, esa femina mantenga los niveles de azúcares dentro de las reglas. Se le da unas tablas y se le dice en ayunas no más de esto, después de comidas no más de esto. Y se ajustan los niveles de insulina para llegar a esas metas. Si nos salimos de esas metas y están las azúcares constantemente elevadas, ahí sí vamos a tener complicaciones en bebé. Pues muchísimas complicaciones y muchas de ellas son cardiovasculares. Gracias, doctora. Gracias, Sergio, por estar con nosotros desde Colombia. No sé, yo me imagino que ustedes no comen pavo esta semana en Acción de Gracias, pero se come pavo en Navidad ya, ¿verdad? Se come pavo para el 24 de diciembre, sí, señor. Para el 24 de diciembre. ¿Es bueno el pavo, doctora? ¿Es mejor que el lechón para los diabéticos? Bueno, el pavo es carne blanca, definitivamente, más baja en grasa. El lechón, muchas personas piensan que es carne roja, el lechón es carne blanca. Lo que pasa es que tiene más contenido de grasa o lo que serían colesterol, grasa saturada o colesterol malo, ¿no? Pero el pavo básicamente es sumamente saludable, bajo en calorías, dependiendo cómo lo preparemos, porque yo sé que existe por ahí el pavochón, que realmente es bien alto en contenido de especias y sufritos. Pero el pavo realmente es sumamente saludable, específicamente la pechuga, que es carne blanca y baja en calorías. Sergio, gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido... No, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. De igual forma, finalmente quería hacerle la última pregunta a la doctora, y es que ya hablamos de todos estos temas súper importantes, pero pues quisiéramos que nos recordara así rápidamente qué debe tener en cuenta para estas festividades las personas diabéticas y las personas del común para cuidarse de su comida, así rápidamente. Bueno, pues primero que nada, visite a su médico, ¿verdad? No deje de pasar su cita a los médicos porque estamos de fiesta y hagamos nuestros laboratorios para saber dónde estamos parados y cómo está nuestra diabetes al momento de comenzar estas fiestas. Eso es una información bien importante porque vamos con una conciencia al consumo de los alimentos. Segundo, no nos quedemos sin medicamentos. Llevemos nuestra terapia médica tal y como nos la presentaron durante la época festiva y no dejemos los medicamentos porque con este no me puedo dar el pitorro, como lo mencionamos anteriormente. Siga su medicamento y pues lamentablemente sacrificamos el pitorro porque esto a largo plazo me pita complicaciones. Y tercero, pues definitivamente establezcamos un plan, un plan nutricional, un plan de lo que va, de cómo yo voy a balancear qué actividades tengo y cómo voy a estar entonces balanceando mi consumo calórico y de carbohidratos durante esas actividades. Y cuarto, pues vamos a establecer un plan familiar. Ayudemos a este familiar con diabetes, no llevemos tanto postre, no los siguemos. Si en la actividad hay tanta comida porque la quisimos llevar, deja que esa persona escoja lo que se va a comer y no lo molestes. Respeta su decisión, no mire su plato como que hay tan poquito, no mire su plato como que mira, pero eso es lo único que te vas a comer. Permite que esa persona se sienta libre y que escoja lo que se quiera comer. Nosotros como familia debemos apoyar a nuestras familias en este sentido porque definitivamente a largo plazo este familiar se nos va a complicar. Y segundo, vamos a ver qué estrategias esa persona está utilizando y ver si yo las puedo también utilizar porque a largo plazo me va a evitar a mí que yo desarrolle la condición porque esto básicamente tiene un factor genético. Y de una vez educamos a nuestros niños que son los que están, mira, observando qué es lo que estamos haciendo y evitamos esta alta incidencia de obesidad y diabetes infantil que estamos viendo en el transcurso de los años. Y que las estadísticas hablan que van a ser mucho más peligrosas o mucho más espantosas dentro de los próximos cinco años. Gracias, Sergio. Un abrazo desde Puerto Rico. Gracias, doctora. A la verdad. Un placer. Y haber soportado nuestras preguntas y las del público de toda América Latina. Gracias. A la verdad. Me encanta porque definitivamente lo más que necesitamos es esto. Educación. Muchas veces nosotros decimos soy diabético, no puedo comer dulce. Eso es lo único que tenemos en la mente. Pero realmente esto es una gama de cosas y entiendo que la educación es lo más importante para mantener lo que es el control de la diabetes o evitar lo que sería una diabetes en pacientes que ya saben que tienen diabetes. Felicidades Puerto Rico. Felicidades América. Mi nombre es Luis Penchi y he estado con Sergio Ortiz para Revista de Medicina y Salud Pública. Estamos aquí reportando la ciencia porque la ciencia es noticia. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13 conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública. Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero muy agudo como un proceso en el cual Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.